... Paso de inmediato con la conferencia del Contralor General de la República, acompañado además del Presidente de la República, Luisa Binader, y la Doctora Milagros Ortiz Bosch, entre otros funcionarios. Así que veamos lo que nos anuncian. Con el único propósito de determinar en qué condiciones los incumbentes recién designados han encontrado cada una de las instituciones y proceder en consecuencia. Para ello, utilizaremos todo el personal de auditores y técnicos de la Contraloría General de la República, así como a empresas privadas de auditores que serán contratadas bajo la modalidad de licitación pública. Precisamos que estas auditorías no se harán con ningún fin deliberado de persecución contra ningún funcionario del pasado gobierno. Pero tampoco dejaremos de actuar ante las llagos de irregularidades en contra de los bienes y propiedades del pueblo dominicano. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Contralor General de la República, licenciado Luis Rafael Delgado Sánchez. Inmediatamente para seguir con el curso de esta actividad, procedemos a ceder la palabra a la señora Directora General de Ética, Integridad Gubernamental y Asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, doctora Milagros Ortiz Bosch. Señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader, licenciado Lizando Macarrulla, ministro de la Presidencia, señor Andoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, amigo Luis Delgado, contador general de la República, queridísima, milagros del mar, amigos de la prensa, amigos queridos. Buenos días. Hoy me toca anunciarles, anunciarles al país, que sustentada en el artículo 80 de la ley 4108 sobre función pública, estamos emitiendo una circular sobre el comportamiento que deben conservar los funcionarios del gobierno en materia de conducta ética. Lo hacemos porque este gobierno, comenzando por el Presidente de la República, Luis Abinader, tiene y tenemos un compromiso con la transparencia, con la honestidad, para hacer bien las cosas. Es un compromiso con esta y las futuras generaciones a las que les ofrecemos un cambio y nos honramos, dándonos la oportunidad de que llevemos a cabo ese cambio y no le podemos fallar. Al hacer este anuncio, estamos recordándoles a los funcionarios de este gobierno cuáles son sus deberes con la ética y con la transparencia, pero también cuáles son las cosas que están prohibidas mientras estén en un cargo público, como les va a leer en unos minutos nuestra portavoz y directora de comunicaciones, Milagros Germán, y que les serán entregadas a ustedes al término de esta rueda de prensa. Muchas gracias por su presencia y ciertamente este es un gobierno, como ha dicho el Presidente, comprometido con la honestidad y la transparencia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor Presidente, señor Contralor, señor Procurador, doña Milagros, señor Ministro de la Presidencia. Buenos días a todos. Con la intención de orientar la conducta ética de los servidores públicos en los distintos ámbitos del Estado y ajustarla a los más elevados valores y principios éticos, instruyo a todos los funcionarios y servidores públicos de libre nombramiento y remoción de carrera, de estatuto simplificado, y empleados temporales a actuar conforme a los siguientes principios que rigen la conducta ética de los servidores públicos. Principio de ética consagrado en el numeral 21 del artículo 3 de la ley número 107-13, en cuya virtud todo el personal al servicio de administración pública, así como las personas en general han de actuar con rectitud, lealtad y honestidad. Principio de honestidad consagrado en el numeral 5 del artículo 77 de la ley número 41-08, el cual refleja el recto proceder del servidor público. Principio de probidad consagrado en el numeral 8 del artículo 77 de la ley número 41-08, por el que la conducta humana debe ser un reflejo de integridad, honradez y entereza. Por tales motivos e inspirada en el noble propósito de promover la honestidad administrativa y la moral pública, se reitera a todos los funcionarios y servidores públicos indicados que está estrictamente prohibido incurrir en las siguientes acciones consagradas en el artículo 80 de la ley número 41-08. Número 1. Solicitar, aceptar o recibir directamente o por medio de persona interpuesta gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas como pago por actos inherentes a sus cargos. Número 2. Solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado o facilitar a estos la venta de los mismos. Número 3. Prestar a título particular y en forma remunerada servicios de asesoría o de asistencia al Estado relacionados con las funciones propias de sus cargos. Cuatro, recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes. Cinco, designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter honorífico no afectadas. Seis, obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeñan. Ir directa o indirectamente en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir. Ocho, asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes. Nueve, participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares, económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses. Diez, valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Estado. Once, requisar, sustraer o copiar informaciones de manejo exclusivo propio o de otros compañeros de trabajo sin la expresa autorización de estos o de su superior inmediato. Todo esto sin desmedro de lo establecido en legislaciones vigentes. Número doce, representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra la administración pública, excepto en casos de defensa de intereses personales del servidor público, de su cónyuge y de sus parientes cosanguíneos o afines en primer grado. Trece, servir intereses de partido en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. Catorce, requerir, inducir o obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros. Quince, prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de cosanguíneidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive cuando tuvieran relación de jerarquía. Dieciséis, actuar en aquellos casos en que tengan intereses particulares que planteen conflictos de intereses para el servidor público. Se advierte a aquellos funcionarios y servidores públicos que sin importar su jerarquía trasgredan las prohibiciones establecidas en el artículo 80 de la ley número 41-08 y reiteradas en este documento, serán sometidos por la autoridad competente a los procesos de carácter disciplinario, así como a los procesos civiles y penales dispuestos por la ley según corresponda. Damos las gracias a la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia de la República Dominicana, Milagros Germán, a su vez, a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Es momento de ceder la palabra al excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader. Sí, muchas gracias. Lo que acaba de leer, doña Milagros Germán, es parte de la ley de función pública y que doña Milagros Ortiz Bosch, estamos entre milagros aquí, doña Milagros Ortiz Bosch, pues se lo va a recordar a todos nuestros funcionarios para que sea aplicado por primera vez de manera estricta en toda la Administración Pública. Pero yo quiero resaltar un aspecto e informar otro. Resaltar de que está estrictamente prohibido aceptar regalos, ya sea efectivo o en naturaleza a todos los funcionarios públicos de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier compañía. Eso está estrictamente prohibido. Y segundo, como ustedes saben, la declaración jurada de bienes debe de entregarse el día 15 de septiembre. Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fecha. Pero si algún funcionario no lo hace, estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes. Si acaso, en tres semanas posterior, al día 15 de septiembre, no entrega la declaración jurada de bienes, entonces estará destituido ya de manera definitiva. Y esa información quería ofrecerle en el día de hoy. Si tienen alguna pregunta... Por favor. Buen día, Presidente. Hola, Enesia Pérez, de Diario Libre. Buenas. Nos gustaría saber respecto a la disposición de que la Contraloría va a realizar auditorías. Exactamente, nos interesa saber en base a qué legislación, porque la Cámara de Cuentas, ahora la entidad que tenemos entendido, que está autorizada para las auditorías. Y si la Contraloría es la responsable de la auditoría interna de las instituciones, o del control interno de las instituciones, ¿cómo entonces va a auditar los procesos? O si tenemos una información hasta ahora que no se maneja correctamente. Le va a responder el consultor jurídico. Sí. Sí, hola. ¿Dónde está usted? Ah, por aquí. ¿Usted puede precisar la última parte de la pregunta, que no se escucha bien? De la función de la Contraloría, en este caso, hacer la auditoría, porque tenemos entendido que la Cámara de Cuentas está facultada para hacer auditorías a las instituciones. Y sobre todo porque la Contraloría tiene que ver con el control interno. Entonces, ¿cómo si tiene que ver con los controles para que todo se haga, al mismo tiempo haría una auditoría? Bueno, hola. Usted misma acaba de decir que la Contraloría tiene que ver con el control interno del Estado, es decir, de todas las instituciones del Estado. De manera que, en el momento en que la Contraloría practique una auditoría, una institución del Estado, lo que está es precisamente ejerciendo la función que la ley le atribuye. Que la Contraloría es el organismo interno de auditoría del gobierno. Y tiene que hacer, incluso, primero una auditoría y después hacerlo la Cámara de Cuentas. O sea, que nosotros estamos perfectamente bajo la ley a hacer las auditorías. Debe ser, normalmente, y el procedimiento debería de ser, primero hacer la Contraloría a la auditoría y que la Cámara de Cuentas pueda confirmar, rechazar o modificar la auditoría de la Contraloría. En ese caso, nunca se había hecho en ese orden y nosotros lo vamos a hacer en ese orden. Presidente, Rocío Quiroz de Noticias S.I.N. A propósito de lo que estás anunciando de este Código de Ética para los Empleados Públicos. Hoy, el Ministro de Administración Pública reveló en el despertador de Noticias S.I.N. que hay 6.396 empleados que tienen más de un empleo en una institución pública, que hay 200 privados de libertad que están cobrando en nómina, 13.000 pensionados que siguen activos, incluso 6 personas fallecidas que siguen cobrando en el Estado. ¿Cómo encuentra la gestión de Luis Abinader las instituciones públicas al día de hoy? Bueno, yo creo que usted está mencionando un reflejo de lo que está pasando en toda la Administración Pública. Realmente, hay muchas instituciones públicas que están incumpliendo la ley en ese y en otros órdenes y lo que nosotros debemos de hacer y nuestro deber es cumplir estrictamente la ley. Y si algunos de esas personas cometieron actos de corrupción o ilegales, serán sometidos a la acción de la justicia con una procuraduría que ustedes saben que es totalmente independiente a las disposiciones políticas. José, como tú estás alejado de otro, quítatelo ya para que te entiendan mejor. Muchas gracias. Lo importante es ahora proceder a esas auditorías y también recuerden que en la situación en que está la auditoría, según nos informó el Contralor, no hay la capacidad para empezar todas al mismo tiempo. Por lo tanto, se va a priorizar las instituciones donde hay mayor presupuesto, como es el caso de educación, como es el caso de salud, como es el caso de obras públicas y las instituciones que tengan mayor presupuesto. Pero al mismo tiempo, el Contralor informó de que se va a hacer una licitación para que compañías auditoras independientes, y según lo permite la ley, puedan también auditar. No hemos determinado en la manera en que se van a informar el resultado de esas auditorías. En su momento se le informará con mucho gusto. Rosemary Méndez, de Listín Diario. ¿Qué ha pasado con la denuncia que hizo el director de presupuesto a la consultoría jurídica? Estamos regresando de inmediato con esta transmisión desde el Palacio Nacional, cuando se están dando a conocer esta serie de medidas encabezadas por el presidente de la República. ¡Gracias!